Hola a todos, soy Anstead, bienvenidos a este nuevo vídeo de VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV este desafío es un caos, aquellos que jugáis con el daño desactivado, cuidado, jugad con cuidado de los pinchos y ahora apretad otra vez este desafío, bajáis, toman los caminos tenéis la invasión en medio, tiráis por aquí, jugando duro para conseguirlo vale, aquí con daño desactivado podríais sufrir algo, tiráis por aquí, tomáis el segundo trinquete, toméis el segundo transporte, toméis acá, por aquí otra vez, amigos, pájaros amistosos, peor es que los rengres, aquí tenéis el cuarto trinquete, en total he llegado a descubrir siete, estupendo, bien, la casa del convertidor, genial, primero de los dos comandantes salvados, observad bien dónde están los trinquetes, porque en algunas partes no podéis retroceder, o retroceder, si volvéis demasiado trabas, si tendréis mucho rato que jugar, venga, bien, 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 bien es el mejor. No hay púas molestas aquí. ¡Mentira! Devuélvanme el morir. El negro es el nuevo rojo. Digo, el verde es el nuevo rojo, el negro. Manguera de incendios. Jugáis con cuidado. No podéis tomar ningún atajo. ¡Ups, fastidia! Tomamos el bináculo. ¡Genial! Tomáis este transportador y tenéis el sexto trinquete. Ahora para abajo. Hagan paso para el gran perro. ¡Genial! Las tecnologías han ido incorrectas. ¡Wow! Es que algunos de estos sitios siempre mantén la sonrisa. En los peores momentos los abogados han de mantener una gran sombra y se va a correr, te lo digo. Me encontré mismo en el ascensor. Pasad bien, así. Y así llegaréis a una, dos, una vez. ¡Yeah! Con cuidado. ¡Yupi! Último. Y rescatamos al otro miembro y nos hemos salvado aquí Aquí hay alguien que estáis y hasta la próxima. Gracias.